¿Qué tal, monstruos y monstruos? Vamos a ser los felices ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Préndeme Sácate Llévame A un lugar con barranques Suele soltar Por el aire Un espacio para silenitar Sé que esto es grande Este amor Es la mejor cara de poder Estás cansada de poner El negro en la llave Este tiempo llegó para hablar A la bestia Música 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 Música